Están siendo felices niños Pues ahorita con esta rola vamos a ser más felices todos Llegó la fecha para la presentación del trí en la explanada del centro de congresos Un concierto que está pensado para arrancar a las 8 de la noche Y cuya entrada será gratuita con boleto Esta es la banda más emblemática del rock mexicano Nació en 1984 liderada por Alex Lora Cuando el vocalista dejó la banda Three Souls in My Mind en 1981 Banda que nació en 1968 Y cuyos temas en su mayoría eran composiciones hechas en inglés Voy a platicarles lo que me pasó El que quiera que oiga Y este no pues no Más de 30 millones de discos han vendido a lo largo de su carrera Con 5 nominaciones para el premio Grammy en la categoría de mejor álbum de rock en español Los 80 y 90 han sido los mejores años de la banda Y por primera vez en 1998 grabaron en vivo con Sinfonía en el Auditorio Nacional Con la salida a la venta del álbum Sinfónico Sus letras abordan temas sobre el amor, la mala suerte, la soledad, melancolía O sobre temas de corte social y político Y esta noche cantarán en el centro de congresos En punto de las 20 horas Habrá transporte gratuito a las 6 de la tarde Y la salida será desde el Centro Educativo y Cultural del Estado Manuel Gómez Morín Pero si te pierdes el concierto del Tri Tienes la oportunidad de disfrutar en el primer cuadro de la ciudad La presentación del grupo Mantequilla en el Jardín de la Corregidora A las 19 horas En la Cultura, Mariana Perusquía, Noticias RTQ